Con el pueblo de Pedro, organizado, les dice reo, chao, 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 chao. Con el pueblo de Pedro, organizado, puede salvar a nuestras dos. ¡Abajo Lenin! ¡Abajo! ¡Libertad para Jorge Glass! ¡Libertad para Jorge Glass! ¡Libertad para Jorge Glass! ¡Jorge, amigo, el pueblo está contigo! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva la patria ecuatoriana! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva! ¡Viva Rafael! ¡Viva Rafael! ¡Viva Rafael! ¡Viva Rafael! ¡Llegó Rafael! ¡Que se escuche el grito de su gente! ¡Rapael, amigo, el pueblo está contigo! ¡Rapael, amigo, el pueblo está contigo! Todos nosotros nos sentimos súper orgullosos de ser ecuatorianos y sobre todo de ser revolucionarios, de ser correístas y de estar aquí hoy como una gran familia arropando a uno de los líderes más grandes de la región latinoamericana. ¿Por qué persecución política? Bueno, porque al campeón de la traición, que se llama Lenín Moreno, no le basta solo haber traicionado políticamente, sino que jurídicamente también está persiguiendo. Mirad, no le voy a dedicar mucho a Lenín Moreno porque la historia no le absolverá y vosotros sabéis que le pondrá en su sitio y pasará la historia de la villanía. Hemos venido a ti, capitán, a decirte que enciendas otra vez, montoneras, que nosotros contigo marcharemos de nuevo uniformados de amor y esperanza. Gracias, capitán. Como decían antes, lo estamos viendo en Brasil, en Argentina, en Honduras, en Venezuela o en Nicaragua. Por eso estoy yo aquí. ¿Sabe usted, presidente Correa, que tiene una voz amiga en el Parlamento Europeo? No solo la mía. Ahí estaban los compañeros y las compañeras apoyándolo. Tiene un grupo político, que es el Grupo de la Izquierda Europea y también el compañero de los Verdes, que vamos a estar con usted. Este no va a ser el último acto que vamos a hacer. Vamos a hacer muchos más dentro del Parlamento y fuera de él. Incluso vamos a ir a ver al vicepresidente, a la prisión, eurodiputados para pedir y denunciar su encarcelamiento. Y empezaron una brutal persecución política, que en mi caso es lo menos importante. Pero lo importante es que conozcan. O sea, yo ya llevo ocho o nueve procesos penales. Ni Al Capone creo que tuvo tantos procesos penales, ¿verdad? ¿Quién puede seguir creyendo que ha sido por deshonestidad, por malas acciones, pura persecución? Pero prensa es honesta, siempre empieza preguntando y va a ir a dar la cara, en vez de decir, oye, ya es ridículo porque cada día le sacan algo nuevo. Yo creo que tengo un defecto, el amor por la verdad. Es un defecto en la política, al menos en la política mediocre. Yo vengo de la academia, en la academia no decir la verdad es el pecado capital. En política decir la verdad parece que es el pecado capital. Bueno, seguiré cometiendo esos pecados. Yo no me creo político en el sentido tradicional de la palabra. Me creo tan solo un servidor de mi gente. Pero créanme que cuando hablo de los migrantes, como decimos en Guayaquil, se me hace un buyuco el corazón, ¿no? Yo soy un migrante más en estos momentos. Sin embargo, sin embargo, vine en otras condiciones. Con la familia de mi esposa aquí, conociendo del medio, conociendo el idioma, con la pensión vitalicia de presidente, que en algo ayuda. No mucho, pero en algo. Y aún así es tan duro. Esto solo ha hecho, esta experiencia de vida, solo ha hecho que aumente mi admiración por nuestros hermanos migrantes. Que vivieron en condiciones extremamente difíciles. Yo sé que ya han escuchado estas palabras, pero no me cansaré de repetirlo. Exiliados de la pobreza. Expulsados de su propia patria por el neoliberalismo, la codicia. Por la quiebra de otros que se le hicieron pagar a ustedes. Quebraron los bancos, pero no los banqueros. Se les robaron la plata. Y nunca se olvidaron de su patria.